Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y esto es del María Chimitierra para todas las madres de Colombia Y el mundo entero Quien sacrifica unas horas de su sueño A la espera del hijo que no ha llegado Tras la cortina, ella espera su regreso Y así dormir y levantarse temprano Yo me pregunto si hay dinero que alcance Para pagar a una madre, sus desvelos Sus lágrimas, sus ganas, su desgaste Que ha sufrido por sus hijos y sus nietos Es mi madre, es mi madre Quien me ha dado la vida No solo eso, también me dio la suya Para mi madre, ver mil vetras cumplidas Para ella, es ya cumplir la suya Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones